Hola hola amigos de youtube Otra vez aquí sobre el restaurador Esta en otro video tutorial En esta ocasión es una respuesta y un pedido Un amigo de script Me ha pedido a Camtasia Studio 7 Y la solución a como poner los videos en HD Y como renderizarlo mas rapido El programa lo estoy subiendo ahorita a Photoshop Y tal Pero ya una vez este Supondré que cuando ya se suba Voy a dejar el 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 archivo El enlace del archivo En la descripción del video Bueno Voy a poner este Un 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 archivo Un archivo Asi Como este Lo que puedo hacer es extraerlo Extraerlo aquí Y Descargará la carpeta Descargará la carpeta Y Abre Y vendrán Seriales Y El Instalador Ustedes van a instalarlo Descargará la clave No solamente copian Y la pego Y una vez instalado Lo abren Aquí lo tengo Por ejemplo Por ejemplo A ver mi proyecto Voy a buscar uno Y entonces voy a pausar el video Ok Ya lo tengo aquí Ustedes graban Le ponen Save Punción Ya se desaparecerá aquí Lo que tienen que hacer Arrastrarlo de la línea del tiempo Y le saldrá esta ventana Y le ponen Entre 1280 x 720 Youtube Y HD Ok Y Ya le saldrá Ok Por ejemplo Ya lo terminaron Ya lo terminaron Lo que van a hacer Así Así es para ponerle Nesli Como les mostré Con la ventanita Que le ha salido Para renderizarlo Más rápido Bueno Para mí Se me va a hacer más rápido Pues este Ahm Y una vez acabado Para renderizarlo Vamos aquí Donde se produce Unshared Y escogemos El de esta abajo Share it to YouTube Siguiente Y ponemos nuestro Nuestro usuario Nuestra contraseña Ok Siguiente Esperamos Esperamos Aquí 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 va el título Cualquier título Por ejemplo Prueba Descripción Cualquier descripción Tags También cualquiera Categoria Una categoría No se lo dejan Finalizarlo Y empezar a renderizar Ahora Le voy a poner pausa Para que vean que es más rápido Son las 3 y 53 Hola amigos de YouTube Pues otra vez Aquí de regreso Y como ven Son las 4 y 3 Mmm Vamos a las 4 50 Ah no Las 3 y 53 Me parece Pum Que se renderiza En un poco tiempo Pues Vamos a ver Bueno Bueno yo creo Que esto es La más rápida La más rápida Ah Pues Espero Que les haya gustado Ya saben Suscribanse Comenten Y nos vemos en la próxima Ok Va Adiós Adiós